El día de hoy continuamos en mesas de trabajo con el sector transporte terrestre le dimos lectura al comunicado que emitió el instituto el día de ayer en donde repasamos las medidas de alivio a través de la matrícula vehicular continuar con el descuento en combustible también iniciar la segunda fase de el apoyo solidario al sector transporte en donde se les acredita cuatro mil empiras a los celulares a beneficiarios de este programa y se estará solicitando al Congreso Nacional el apoyo para que se emite una medida en donde puedan retirar este beneficio en efectivo para pagar cualquier deuda que ellos tienen en este momento importante comentar que también se estará trabajando en lo que son las medidas de alivio del sector transporte terrestre y por último el tema más importante que es el de la reactivación en este momento el instituto continúa con la certificación de los pilotos a través de las capacitaciones se continúa emitiendo el salvoconducto respectivo también se les ha autorizado pues circular con el 100% de pasajeros prohibido pasajeros de pie y el usuario tiene que utilizar mascarilla una careta o unos lentes antes de ingresar a una unidad de transporte porque no queremos futuros contagios o focos de contagios del COVID en unidades de transporte recordemos que si el pilotaje y la esta reactivación del transporte no es positiva vamos a regresar todos a fase cero y no queremos regresar a la fase cero porque va a ser un retroceso lamentable para el país no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.